¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les voy a traer lo que me trajo Ipsy y BoxyCharm este mes de enero que se fue volando. Ya estamos a... ¿qué estamos hoy? A 19 creo. Voy a comenzar con Ipsy que siempre es la primera que me llega porque Ipsy ya al día 10 está aquí en mi casa. Pero BoxyCharm llega alrededor del 17 al 19. Sí, súper tarde. Comenzando por la carterita. No es mi favorita, sin embargo está bonita. Es una carterita bastante simple, de un color así azulito, grisáceo. Está bonita, no está mal. Y tiene pues la tarjetita de siempre. Y voy a comenzar enseñándoles la brocha que me trajo este mes. Me gusta porque es súper suavecita y bien densa. Perfecta para hacer el contorno. La verdad es que está... se siente de muy buena calidad. Es de la línea Biore. Biore Basic. No sé cómo se pronuncia. Y es en plástico el mango. Y lo más que me encanta de esta brochita, o sea una de las cosas que más me gusta y se ve curioso, es que en el mango tiene como una superficie donde puedes acomodar fácilmente los dedos como para tener una mejor... un mejor agarre de la brocha. Me encantó. Seguido de este producto que es un esmalte para uñas de la línea Pretty Woman y se llama I'm not a ballerina. No soy una bailarina. Es un color preciosísimo. Es un color bien yo, así lila, suavecito, colores pasteles. Me fascina este tipo de colores. Y estoy loca por utilizarlo. Tiene la brochita ancha. Una de las brochas que me gusta, que sea como ancha y redondita al final. Está súper lindo este color. Perfecto ahora para la primavera, aunque yo esta que está aquí se pone este tipo de colores en todo el año porque siento que es como que lo más que me gusta, lo más que me queda. Colores suaves, pasteles. Me fascinó este esmalte, así que estoy loca por utilizarlo. Otra de las cosas que me estuvo llegando y me emocionó cuando me llego porque es un producto que he querido probar pero no quiero comprarlo. Es este concealer que es de It Cosmetics. El original de toda la vida que ellos tienen. A mí no me gusta por su densidad y no sé. Es muy sticky para mi gusto. No me encanta. O sea, me meto en todas las líneas. No me gusta. Pero quería probar este porque ya saben que de la línea no todo te puede gustar, pero hay cosas que sí. Y este es la segunda edición que ellos hicieron del Bye Bye On Their Eye, pero este es Illumination. So tiene esa iluminación en la fórmula que te deja un aspecto más jugoso, más juvenil debajo de los ojos. Es waterproof como el otro y también está diseñado con propiedades anti-envejecimiento. Pero se siente exactamente igual, igual de pegajoso. El próximo producto es de Smashbox. Dice que es Camera Ready y es una BB Cream con SPF del 35 para protegerte de los rayos ultravioleta. Es en el tono Light Medium. Me hubiera gustado que me enviaran Medium to Dark. Se ve como bien chinita. No sé. Tendría que verla en acción puesta en mi cara a ver cómo se ve. Pero según lo que vi, se ve bien anaranjada. Vamos a ver qué tal. Y por último me vino esta cremita que es como un peel. Tú te lo pones en tu rostro, te das masajito y automáticamente te lleva como que toda la célula muerta que hay en tu piel en tres minutos. Y te deja la piel pues más luminosa. Es de la línea Real Chemistry y esto anteriormente me había llegado en otra cosa. No sé si Piercebox. No estoy segura, pero sí anteriormente me había llegado algo de esto. Se acabó Ipsy. Vamos con BoxyCharm. Ok. Me gusta mucho la manera en que BoxyCharm envía sus cosas porque todo lo envía muy bien protegido por estas cositas de burbujas y todo está como bien empaquetado. Así que eso me fascina. La tarjetita que ellos siempre envían con los precios de cada producto. Recuerden que esto es una suscripción por $21 que te envían todos los productos en full size. Y quiero enseñarles lo primero que me llamó la atención y que me ha gustado, que lo he estado utilizando. Hoy lo utilicé. No sé si se nota ahí. Pero utilicé el iluminador de la línea Vintage by Jessica. Y es un iluminador bien bonito. Son dos y el empaque es así en blanco. Me gusta el empaque. Se ve bien bonito. Ellos me habían enviado que un iluminador creo que era. Sí, un iluminador. Pero este es en el tono rose gold. Y acá me enviaron dos tonos diferentes. Y es un dúo en el color rose quartz y en el color chocolate diamond. El empaque es el blanco y mate. Se ensucia bastante rápido. Trae un espejo que me parece súper bien. Es bastante compacto. No es grandísimo, pero trae bastante producto. Este color que es el que he estado utilizando son súper suavecito. Me encanta. Este color es precioso. Y este otro que es más rosadito también está súper bonito. Love it. Esto tiene un costo de $35. Hello. $35. Está súper bien. Que no. Boxycharm es lo mejor. Viendo de un producto que también va de la mano a todas las personas que tienen la suscripción, le iba a llegar este tipo de brochas que es la Fan Brush. La brocha de abanico. Me llegó esta que es de la línea Crown Brush. Esta tiene un costo de $12.99. Está súper suavecita. No la he utilizado. Ya se le salió un pelito. Pero se siente súper suavecita. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Así que aquí está la brochita. Seguido de un tratamiento para uñas de la línea Addison New York. Esto es una infusión orgánica. Que es un tratamiento para las uñas. Que es completamente natural. Y es para tener tus uñas mucho más saludables. Mucho más lindas naturalmente. Que estén fortalecidas. Que dice que es un anti envejecimiento para las uñas. Que te ayuda a reparar y a fortalecerlas. Protege tanto la uña como la cutícula. Así que esto me parece súper bien. Yo que no me pongo uñas. Que me cuido bastante las mías. Dice que esto te ayuda a la circulación en la uña. Y a que la uña crezca mucho más rápido. La circulación en la uña. Wow. Me lo puse y como que se matificó la uña. Eso tiene un costo de $18.00. Seguimos con este producto de la línea Pure Cosmetics. Es un Shake Stain. Es para las mejillas en el color Rose. Y esto es como un tinte para tus mejillas. Pero en crema. Dice que aporta a tus mejillas hidratación. Luciendo un aspecto más jugoso. Saludable. Que contiene antioxidantes en su color. Así luce el empaque. No soy muy fan de los productos en crema para como rubor. Oh my goodness. Esto huele riquísimo. Y por último. Me llegó este Dry Shampoo. Como pueden ver bastante grande. Es de la línea Oscar Glandy. Y tiene un costo de $23.00. ¿Qué les puedo decir de un Dry Shampoo? Que te ayuda obviamente a quitar el exceso de grasa en tu cabello. Y a el olor. Y todo ese tipo de cosas. Para que no luzca sucio. Anyways. A mi me gustan los Batiste. Esos son mis favoritos. Me funcionan muy bien. Me quitan la grasa. No me dejan residuo blanco en el cabello. Me da un olorcito rico. Y esos son mis favoritos. Definitivamente. Hasta aquí llegó el video de hoy mis amores. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Coméntame en la parte de abajo que te llegó a ti en alguna de tus suscripciones. Si tienes Ipsy, Boxysharm o las dos. No olvides suscribirte si aún no te has suscrito. Si eres nueva. Bienvenida a esta familia fabulosa. Y también sígueme en alguna de mis redes sociales. Que los enlaces se los dejo en la parte de abajo. Será hasta la próxima. Que tengan un día precioso y bendecido. Bye.